Jason Jiménez llegó aproximadamente hace 12 años por intermedio de Rafael Muñoz, me lo presentó no era yo muy amante de la música popular estuvimos escuchándolo varias veces Rafael me dijo que lo apoyara que con unos CDs, que con ropita porque realmente venía de abastos y no tenía su forma, debe ser, su estilo, su presentación y poco a poco se fue dándole una orientación en todo aspecto, lo fui ayudando ya como a los 5 años más o menos de haber trabajado un poco grabaron la canción Porque la envidia Jason salió y me tocó enseñarle hasta cómo hablar cómo vestir, cómo portarse apoyarlo en todo el aspecto hasta para abrirle una cuenta de ahorros una cuenta corriente sacarle la tarjeta de crédito yo siempre decía uno como ser humano para ser grande tiene que tener una vida crediticia muy bien y salir adelante conocer el mundo le decía un primo oiga Jason es muy de buenas le dije ¿por qué? ni es que su ropa le queda tal cual como si fuera mejor dicho para él y verdad yo a Jason lo apoyé bastante y curioso no sé no sé si él siempre me ha dicho o ha dicho en los medios que ha salido solo pues no sé no sé qué pasa será falta de gratitud ¿cuánto es el dinero que le debe Jason Jiménez a la fecha? 200 millones de pesos a la fecha eso fue un préstamo personal que se le hizo hace más de dos años dos, tres años se nos vence ahora en octubre primero tengo entendido y si tiene una deuda pendiente pero claro la plata que me debe él no es de los shows de la negociación que nosotros tuvimos hace cinco años no anda comprando cosas de ocio y no se pone al día con sus obligaciones si es algo curioso uno tiene derecho a darse los gustos igual él él como dice el alagio del común el que trabaja pues tiene derecho a darse sus gustos pero yo pienso que también debe uno ponerse al día con las deudas que tiene presentes y más con la persona que creyó en él que le invirtió en él en la parte artística yo pienso que él se pone al día en el caso de que Jason Jiménez no pague pues me da grande pena pero entraremos en el proceso jurídico ¡Gracias!